Casa Comunal de la Ciudad del Carmen, Milo Ponce. Y llegamos a este lugar no por la regeneración que hayan llevado a efecto, porque por aquí no alcanza, no ha llegado, brilla por su ausencia, queda para otra ocasión. Quienes constituyen la comunidad, un sector de la comunidad espiritual, están llevando a efecto un trabajo para la instalación de servicios de carácter básico, pero ellos con sus propias manos están trabajando, están desarrollando esta actividad. Probablemente esto ya por algunos días buscaremos efectivamente dialogar con ellos para conocer respecto a esta verdad. Seguramente que por alguna necesidad o por mejorar las condiciones de servicio internamente, están desarrollando una actividad colectiva, ustedes en nombre de la iglesia, en lo que respeta al cantarillado, ¿verdad? Sí, así es. Como usted sabe, pues la iglesia necesita muchas cosas y la iglesia es grande, pues hemos tenido que aumentar algunas cosas, como es los baños, y pues por esa razón estamos aquí haciendo este trabajito con la ayuda, y gracias a Dios, pues del señor alcalde, el señor líder del municipio. ¿Cuántos días se están utilizando ya hasta ahora? Recién hoy día. ¿Hoy empezaron? Sí. ¿Tan rápido, sí, una máquina? Sí, sí, una máquina. Una máquina. Muy bien. Y en nombre de su iglesia, ¿qué tiene que decirle a alguien por probablemente agradecerle? Sí, bueno, primeramente en todo tiempo dando gracias a Dios primeramente, y a los hermanos que nos están apoyando aquí también de la iglesia, y a los señores del municipio también que nos han colaborado también. ¿Con qué les han colaborado? Con el cemento, varilla, tubos para poder hacer la caja. Ya, muy bien. Y también la maquinaria. Ah, para aperturar la zanja. Sí, para cerrarla. ¿De cuántos miembros está constituida su iglesia? Este, gente que está de líder y todo, sí, y más congregantes. ¿Cuál es el número de asistentes? Se podría decir unos 200. 200 personas. ¿Cuánto tiempo tiene de fundación la iglesia? La iglesia tenemos ya para 15 años. 15 años. ¿Ya están cosechando los frutos de las semillas que sembraron? Sí, claro. Ha habido inconvenientes, muchas cosas, pero seguimos firmes, gracias a Dios, con la bendición de él. Los ríos ya prácticamente están frente a la alcantarilla. La conexión que van a llevar adelante se empatará con esta alcantarilla que corresponde a la calle de los ríos en la Ciudad del Carmen. Nosotros únicamente cumplimos con nuestra misión. Ciudad del Carmen, calle de los ríos, convertido en el espacio más atractivo para la información. Como siempre, TV Oro Noticias. Gracias. 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 Gracias.